Saludos, mi nombre es Enrique, alumno de Tajamar, del curso de desarrollo web full stack y multicloud con soluciones de Microsoft Azure y Amazon Web Services y hoy os voy a enseñar a cómo manejar e importar datos masivos a vuestras aplicaciones y gestionarlos a través de utilidades específicas y avanzadas de Entity Framework, a través de un supuesto práctico de la gestión de contabilidad en tu aplicación web. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestra clase modelo que va a trabajar con nuestro contexto de base de datos mediante Entity Framework y lo más importante de esta clase es esta etiqueta database generated database generated ocean.none que lo que va a hacer es evitar que cuando nuestro contexto de base de datos trabaje con Entity Framework, va a evitar que se generen índices nulos y por lo tanto de fallo en nuestra aplicación. Como vamos a importar datos de forma masiva de, por ejemplo, documentos Excel y vamos a realizar esas acciones que manipulen nuestros datos de forma masiva, hay que instalar los siguientes nuggets. EP Plus para trabajar con hoja de cálculo Excel, Entity Framework Core para trabajar con nuestro contexto de base de datos, Entity Framework Core SQL Server para trabajar con SQL Server y Entity Framework Plus EF Core para trabajar con las acciones, con esos métodos que van a manejar los datos de forma masiva en nuestra aplicación. Definimos nuestro contexto de base de datos, publicando las opciones de nuestro contexto de base de datos y publicamos el DBSet de nuestra tabla de contabilidad que va a trabajar específicamente con esa tabla. En la clase donde están los métodos que trabajan con nuestra base de datos, lo primero que vamos a hacer es recuperar todos los registros de nuestra base de datos para poder trabajar con ellos con las colecciones y mediante acciones con las que podemos invocar a los métodos BootDeleteAsync, BootInsertAsync y BootOutdateAsync, que nos va a permitir eliminar, insertar y modificar nuestros datos de base de datos de forma masiva. Y a los métodos BootDeleteAsync se le ponen condiciones, por ejemplo, que el saldo sea menor o igual que 1000 o en el OutdateAsync podemos introducir que la condición que el saldo sea menor o igual que 1000. Lo primero que vamos a hacer en nuestro controlador es recuperar todos los datos de nuestra base de datos a través del método OK Contabilidades, que lo que va a hacer es recuperar a través de la acción BootDeleteAsync todos los registros de nuestra base de datos y se los removemos a la vista para poder visualizar en nuestra aplicación todas las cuentas de nuestra base de datos Contabilidad. Y tenemos dos acciones, ImportContabilidades, que lo que va a hacer es llamar al método ImportContabilidades, que lo que va a revolver es una colección de contabilidades de nuestras cuentas de la base de datos y como estamos importando nuestra base de datos y no puede haber claves repetidas, hay que eliminar todos los registros de nuestra tabla de contabilidad y para ello llamamos al método DeleteMassiveData, que llamaba el método BootDeleteAsync, que elimina de forma masiva nuestra base de datos y llamamos al método ImportMassiveData, que lo que va a hacer es llamar al BootInsertSync para insertar esta colección que acabamos de eliminar y hemos importado de nuestra base de datos para que no se repita lo que acabo de decir, lo de la clave primaria y luego tenemos otra acción que es el de subir saldo, que recibe como parámetro el incremento y recupera las cuentas de la base de datos y mediante el UpdateMassiveData, que llama método BootOutdateAsync, le pasamos las contabilidades y el incremento para que realice esa modificación en todos los registros de nuestra base de datos en la misma opción. Para exportar nuestros datos a una hoja de cálculo Excel, lo que debemos hacer es recuperar nuestros datos de la base de datos, generar una data tabla a partir de esa colección mediante una extensión que os voy a mostrar ahora, en la cual mediante el property descrito de collection definimos los tipos de propiedades mediante este bucle que añade a las columnas el nombre de la propiedad y el tipo de propiedad y mediante una raíz de objetos con la longitud de la raíz de propiedades recorremos cada valor en la lista y añadimos por cada propiedad un valor a esa propiedad, ¿vale? Por ejemplo, al ID le corresponde sus valores, al correo, al email, a la dirección, pues también le corresponden sus valores en nuestra data tabla y devolvemos esta data tabla. Luego, mediante un file de contenidos, ¿vale? que es una raíz de bytes, vamos a pasarle la definición de nuestro paquete Excel en el cual le pasamos nuestra data tabla, cargamos esa data tabla, guardamos el paquete y almacenamos en esa raíz de contenidos el paquete Excel y le pasamos mediante el método getAsByteArray, pues ese array de bytes que está compuesto en nuestro fichero Excel y lo convertimos a un array de bytes por 64 porque el paquete de instalador de Excel es de por 64 y hay que pasarle esos arrays de bytes. Para importar un documento Excel le pasamos el fichero, creamos una nueva colección para almacenar nuestras contabilidades del Excel, mediante el Excel package abrimos el fichero con el OpenRailStream y lo leemos, tenemos que entrar en la hoja de cálculo en la cual estén esos datos, se tienen que llamar justamente igual que nuestra hoja de cálculo Excel, calculamos las filas que hay en nuestra hoja de cálculo, y recorremos esas filas pasándole a cada objeto, a cada cuenta de nuestra colección contabilidad, los datos de cada fila y devolvemos nuestra colección contabilidad. Lo primero que os voy a enseñar es exportar todo ese array de bytes que hemos generado en el método generated and download Excel a través de jQuery y con dos arrayas, nuestra URL tiene que ser la misma que el controlador, y dentro del controlador buscamos el método que tiene que ser llamado igual que como lo tenemos en nuestro fichero controlador. y si la respuesta es correcta, llevamos al método SFROMBASE64, cuyo nombre de fichero es contabilidad es xlsx, con la respuesta que le pasaremos como parámetros a dicho método que va a generar un link de tipo descarga, y le va a pasar como metadatos de la referencia, esa array de bytes 64 va a crear en el documento un hijo que va a ser ese link que al hacer que lo va a descargar y que al terminar la descarga lo va a eliminar. Y luego tengo el botón para llamar a ese código a esa lógica front para exportar nuestro documento Excel y tengo un formulario para la importación del documento Excel y otro para actualizar el saldo de las cuentas de nuestra base de datos contabilidad. Vamos a realizar la demo de la aplicación, para ello ya he cargado mi documento Excel para importar y tengo 21 registros en mi base de datos, en el cual los muestro en mi tabla, en mi página web, y lo que vamos a hacer a través de las acciones que os he comentado antes, de Entity Framework Plus, Bool Delete Async y Bool Insert Async, es eliminar todo lo que haya en nuestra base de datos de forma masiva, insertar esos datos de forma masiva que hemos importado en nuestra hoja de cálculo Excel. En mi hoja de cálculo Excel tengo algunos registros más que mi base de datos, vamos a comprobar que se añaden esos registros, le damos a importar y se nos añaden algunos registros más que estaban en la hoja de cálculo y ya mi base de datos tiene esos registros añadidos. Y vamos a comprobar la funcionalidad del Bool Outday Async, introduciendo un incremento de saldo. y como podéis ver aumenta a 150 todos los registros de nuestras cuentas de la contabilidad de nuestra aplicación. Y hasta aquí el vídeo, cualquier duda podéis escribir en los comentarios y hasta el próximo vídeo.